La señora alcaldesa preocupada por la salud de sus habitantes de Catamayo, en la lotización empleados municipales, llegó con la obra más importante, el alcantarillado, así como lo ha realizado en varios sectores de la ciudad. Estos trabajos son ejecutados con la participación de los moradores, ellos aportan con la tubería y el municipio participa con la maquinaria, la parte técnica y la mano de obra. Señora alcaldesa, de mi parte y de parte de todos los moradores de este barrio, le agradecemos mucho que Dios y la Virgen Santísima me la ayude mucho, porque ha sido una mujer de palabra, ha tenido palabra en las cosas que usted nos ha ofrecido. En 15 días le presentamos el oficio, que la tenga incluso aquí en la mano, para que vean que no es mentira, y gracias a usted nos ha dado este servicio. Que Diosito la cuide y la bendiga mucho, porque usted es una persona, una mujer de trabajo, como he dicho yo, las mujeres valemos mucho por lo que hacemos, no por lo que hablamos. También agradecer a la señora alcaldesa por las obras en este sector, y que siga trabajando por el pueblo de Catamayo. Los moradores se sienten entusiasmados de tener una obra tan anhelada, que en años han sido olvidados por administraciones anteriores, y felicitan a Yané Guerrero, alcaldesa de Los Catamayenses, por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!